¿Qué tipo de subjetividad se está construyendo en estos tiempos? Las actividades atravesadas por el temor, por el miedo, eso también crea subjetividad, porque subjetividad es de muchos tipos, es decir, muchas formas también de decir nosotros, por ejemplo, a la defensiva y no de una forma expuesta, o de decir yo frente a aquellos que no pueden decir yo. Y yo pienso que, digo atravesadas por el miedo, no porque piense que no tenga que haber miedo, el miedo forma parte de la vida humana y no humana, es decir, es una relación con aquello que nos puede dañar, que nos puede... Es una alerta, es una forma de percepción del mundo. El problema es cuando domina nuestras formas de ser. Porque entonces es una herramienta de dominio estupenda que ha funcionado muy bien a lo largo de toda la historia y de todas las culturas. Pero si hablamos de emancipación o hablamos de liberación o hablamos de todo aquello que nos puede acercar, no digo conseguir plenamente, pero acercar a formas de vida más libres, la gran cuestión es el miedo, ¿no? Hasta dónde nuestros miedos son algo que podemos compartir, que podemos elaborar, que podemos transformar, de lo que nos podemos liberar, o son aquello que nos domina, nos sitúa, nos posiciona y nos convierte en quién somos, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de la subjetividad. Y pienso que esto está ahí todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de cosas así muy grandes, ¿no? Cambio climático y tal, pero ¿cómo hablamos de la juventud, por ejemplo, no? Un gran tema que con la pandemia ha estallado, se ha puesto también, es otro de los temas que se ha puesto sobre la mesa de forma clara, que no era nuevo, es decir, que había un ahogo y un maltrato y una estigmatización de los jóvenes, ya venía pasando desde hace mucho tiempo, por violencia inmobiliaria, por violencia del mercado de trabajo, por tantas y tantas razones, ¿no? Pero con la pandemia todavía se ha dado un paso más en esta dirección, ¿no? ¿Alguien pensó en ellos? No, ¿no? Que no molesten, que se encierren en casa, no, como no hay que estar por ellos y los padres pueden ir a trabajar, o sea, que no existan, es que ya no existían durante mucho tiempo, ¿por qué? Porque la relación con lo que tiene que venir, que serían los jóvenes, o sea, jóvenes quiero decir aquellos que están todavía por llegar a la vida autónoma, a la vida adulta en este sentido, todo lo que tiene que ver con ellos está atravesado por el miedo, los padres tienen miedo a que no tengan las vidas que ellos tuvieron, ellos tienen miedo a no poder llegar a ser, no seres de éxito, sino ni siquiera seres autónomos, ¿no? En el mercado inmobiliario laboral, económico, etcétera, con sus afectos, con sus formas de vida, claro, que, digamos, ahí para mí se ve de forma clara esta relación entre subjetividad y miedo, ¿no? Todas las miradas de la administración, de las familias, del consumo, juegan a alimentar ese miedo de los jóvenes y hacia los jóvenes. Bueno, pues eso tiene consecuencias sociales muy fuertes, por no decir consecuencias de salud mental, de salud social, de sufrimiento individual y colectivo, muy grandes, ¿no? Y son ejemplos concretos que no son anecdóticos, ¿no? Podríamos hacer un mapa y de cómo se construyen estos miedos, ¿no? Y de cómo se alimentan y cómo desactivan políticamente. A la juventud la han desactivado políticamente, solo desde el discurso de no podréis llegar a ser. Bueno, es que ser joven es poder ser simplemente, de una forma u otra, con más recursos o con menos, con unas vidas o con otras. Y es negar la existencia misma de esa posibilidad. Es de esa negación, además, eso, lo has mencionado, ¿no? Se ha puesto en el tapete todo el tema de los sufrimientos, de la salud mental, el sufrimiento mental, pero de una manera también un poco mercantilizada. Total, ¿no? Total. Para dar una serie de soluciones, ya de las que más algunos se van a forrar, ¿no? Absolutamente. Como todas esas terapias alternativas, en vez de activar lo que se tiene que activar, ¿no? Pensamiento crítico, las ganas, la motivación, o sea, ese poder creador de la juventud. Claro, que se enfaden con el mundo. Claro, pero no, estás enfermo. No, no, no estás enfermo, estás enfadado, estás asustada, estás... Y eso es una fuerza activa. Pero claro, la mejor manera de desactivarla es patologizarla e individualizarla y crear todo tipo de categorías y que encuentres tu diagnóstico, ¿no? Si no eres feliz, tienes un problema. Cuando el problema está mucho más arraigado en todo.